Hola, mi nombre es Ana Cristina Ríos Palacios, tengo 16 años, soy de la Ciudad de México. Cuando yo todavía no conocía a Tatiana, la verdad yo tenía que usar mis lentes de contacto diario porque yo tengo miopía y mi doctor me dijo que yo no podía usar lentes normales porque la graduación es muy diferente al otro ojo. Entonces yo para hacer mis actividades, ir a la escuela y hacer las tareas, tenía que usarlos diario, mi vista terminaba muy cansada, entonces en unos días antes había ido al oftalmólogo y me dijo que mi visión estaba muy avanzada, que ya no se podía hacer operación, que porque tenía mucha graduación. Entonces yo me vine a mi casa muy triste y pues estaba pensando que se me fueron mis sueños de un día a otro y un día vi un video de Tatiana donde decía que todo es posible y comencé a creerlo, comencé a decir por qué no lo intento y lo intenté, comencé a hacer sus ejercicios y la verdad en la primera vez yo sentí que descansé muy bien con los ejercicios. Hasta ahorita estoy muy contenta porque la verdad ya no utilizo los lentes para hacer ninguna actividad, solamente cuando veo la tele los utilizo, pero antes era a diario. Ahorita gracias a ella y a Dios puedo hacer mis tareas sin necesidad de ver con los lentes. Estoy muy contenta de haberla conocido y le agradezco mucho por todo lo que ha logrado y la verdad mis ojos ya han cambiado mucho. Yo ya puedo ver antes, cuando todavía no conocía sus ejercicios, yo no podía distinguir muy bien quién era la persona a lo muy lejos y ahora sí puedo ver un poquito más y más que nada pues yo me gustó mucho porque antes yo no podía dejar mis lentes para nada y ahora sí ya hago mis tareas sin ellos y estoy muy contenta de haberla conocido. Gracias Tatiana.